Y huele, papá, y huele Huele, catrino, chichina Huele afuera, huele afuera Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué religión? ¿De qué religión? ¿Qué pasa? Mira, mira Le ponemos una pechuga Le ponemos una pelucha Vamos en la peluca Para ellos Para ellos ¡Sí! ¡Фarila! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te agarran cosas de hombre! ¡Vamos! ¡Ya te agarran cosas de hombre! ¡Gracias! 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 ¡Lá星x! Celina, tenedle�emos pa' favorites Es mi hijo, el hijo No, amigos que a ustedes comparezaron a mí nya hellu, ya están pensando para ustedes Miros vamos a hacer una pregunta ¿Qué a tu les gustan los pechinoos? Aún les gustan lo queoren los queoraleon Los flaccos les gustan ¿Tienes los fracos que no quieren los chiles? ¿Son ricos? ¿Tienes los fracos como tu son ricos? ¿Te gustan las pechuguitas? Porcelina Porcelina Me gusta una nueva enamorada ¡Hola hermano! ¡Dale, dale! ¡Ah, pues con mi coña! ¡Oye! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Aquí! ¡Aquí no vamos! ¡Víganos! 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 ¡Venganos! ¡Venganos! ¡Si no lo sentí, gracias por favor! ¡Venganos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva cada You STUDENT de El Salvador!!! ¡Viva Nuestro Presidente Nayib Bukele! ¡Veo líderes! plazados porque esta nevando en El Salvador! ¡Viva los tres! ¡Sinme a Chip textures! Si me ha chispupala, si me ha chispupala, si me ha chispupalcha, si me va a enganchar. Por favor, no me va a engañar. ¡Que viva, que viva, buenas ciudades! ¡Que viva, buenas ciudades! Disculpen a las redes sociales, pero está bien cachimbada porque ya Jaira... ¡Que viva, que viva, buenas ciudades! ¡Queremos íbares! ¡Que viva! ¡Frasadas! ¡Está caer en el Salvador la primera vez! ¡Bucale! 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 ¡Que viva Bucale! ¡Una disculpa! ¡Bucale! 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 Yo no soy marimacha, soy mujer. ¡L secure! Mira hermano, lo que está diciendo. ¡para die towards Yo soy chula porque yo soy chula porque yo soy chula, mi marido es la mujer Ya soy chula, soy libre de tener los maridos sin pie, chula es porque ya soy chula Es por la música pues ¡Aquí va la policía! ¡Aquí va la policía! ¡Ella viste el policía! ¡Prespetaño! ¡Prespetaño de los tragos! ¡Dale! ¡Corre! ¡Aquí va la policía!